Vamos a tejer un nudo deslizado. Usaré el ganchillo número 5 y un estambre para este tipo de ganchillo. Ok, sujetamos el estambre de esta manera con nuestra mano izquierda. Estos tres dedos nos servirán para manipular la tensión de nuestro estambre. Y por lo tanto nos ayudarán durante el tejido. Introducimos el ganchillo viendo hacia nosotros. Giramos. Con nuestro pulgar nos apoyamos. Y por debajo jalamos. Ahí tenemos nuestro nudo deslizado. Nuevamente. Introducimos el ganchillo. Giramos. Nos apoyamos con el pulgar. Por debajo jalamos. Y tenemos nuestro nudo deslizado. Para poder empezar. Nuevamente. Para que quede claro. Hacia nosotros. Giramos. Nos apoyamos con el pulgar. Jalamos por debajo. Y así se hace el nudo deslizado de una forma súper fácil y sencillita. Pero ya no es unaา titula para que quede más fácil y sencillita. Son. Ella es el que whilejer yine efforts al pulgar. El motor. Imagino. Eso sí te hace. Tenemos Semana. Y Fridays. Por pocheocy. investor. Há. Ajá.